¡Hola! Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Al lado de la palabra suscribir hay una campanita. Presiónala para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un tutorial nuevo. En este video aprenderemos a realizar este punto. Para él necesitamos tener una cadeneta que sea múltiplo de 5 más 2. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 32. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta. Voy a subir con 1 y voy a hacer un punto bajo. 2 cadenetas. Dejo pasar 1, 2 en la tercera, un punto bajo. 5 cadenetas. Cuento 1, 2, 3, 4, la 5, punto bajo. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, la 5, punto bajo. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, la 5, punto bajo. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, la 5, punto bajo. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, la 5, punto bajo. 2 cadenetas. Y en la última, un punto bajo. Esta es la primera vuelta. Vamos a cambiar de hilo en esta parte. Entro nuevamente por este punto. Y tomo la lazada. A continuación voy a hacer una cadeneta de 3. Volteo. En el punto bajo vamos a hacer 1, 2 puntos altos. 1 cadeneta, 2 puntos altos. Paso al siguiente punto bajo. 2 puntos altos. 1 cadeneta, 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a terminar de hacerlo. Aquí ya estoy por finalizar esta vuelta. Ya tengo el último grupo. Ahora me tocaría hacer 1 punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Y vuelvo a repetir esta misma vuelta. Subo con 3 cadenetas. Volteo. Trabajo en la cadeneta que separa los puntos altos. Y vuelvo a hacer. 2 puntos altos. 1 cadeneta. 1 cadeneta, 2 puntos altos. 1 cadeneta, 2 puntos altos. 1 cadeneta, 2 puntos altos. Aquí ya estoy al final de la vuelta. Vamos a hacer el punto alto entrando por la cadeneta de subida. Saco 2. Y ahora cambio el hilo. Aquí está. Siempre procurando que no quede apretado para que no se recoja el tejido. A continuación voy a subir con una cadeneta de 3. Que me hace la altura del punto alto. Y voy a hacer 2 cadenetas para bajar. Voy a hacer 1 punto bajo en la cadeneta que separa los puntos altos. 2 cadenetas y ahora vamos a hacer un doble punto alto entrando por el color azul. Por el que hice en la primera vuelta. Saco 2, saco 2 y saco 2. Así queda. 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, un doble punto alto. Entro por aquí. Saco 2, saco 2 y saco 2. 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, un doble punto alto. Este quedó muy apretado. Vamos a hacerlo de nuevo. Ok, ahora sí. 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, un doble punto alto. 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, un doble punto alto. 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 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, un doble punto alto entrando por el punto, por la cadeneta de subida. 2 cadenetas, un doble punto alto, al lado del punto alto. Y aquí ya tengo lista esta vuelta. 2 cadenetas, un doble punto alto, un doble punto alto. 1, 2, 3, 4, punto bajo. En el doble punto alto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 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 dejo pasar 2, en la siguiente, un punto bajo. Y aquí vuelvo a cambiar de color. Vamos a hacer la siguiente vuelta subiendo con 3 cadenetas. Volteo. En este punto bajo vamos a hacer 2 puntos altos. Con la cadeneta de subida voy a tener 3. Paso el punto bajo y aquí vuelvo a hacer los puntos altos. 1, 2, cadeneta, 1 y 2. Igual que en esta vuelta. 1, 2, cadeneta, 1 y 2. 1, 2, cadeneta, 1 y 2. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Ya estoy por finalizar. Vamos a hacer los 3 puntos altos en el punto bajo de la vuelta anterior. Estos serían los de borde igual que al inicio. Aquí la tengo lista. Vamos a hacer la siguiente vuelta de la misma forma que la anterior. 3 puntos para subir, 2 puntos altos en el punto alto de la vuelta anterior y paso al espacio a hacer 1, 2, cadeneta, 1 y 2. En el siguiente 1, 2, cadeneta, 1 y 2. Vamos a terminar de hacerla. Aquí ya voy a terminar la vuelta, entro por la cadeneta de subida para hacer los últimos 3 puntos. 2 y este sería el número 3. Aquí vuelvo a cambiar de hilo. En esta vuelta voy a comenzar haciendo 1, 2, cadeneta y 1, 2, cadenetas. Vamos a hacer el doble punto alto entrando por la cadeneta de más abajo. 2 cadenetas, 1 punto bajo. 2 cadenetas, 1 doble punto alto. 2 cadenetas, 1 doble punto alto. 2 cadenetas, 1 punto bajo. 2 cadenetas, 1 doble punto alto. 2 cadenetas, 1 punto bajo. 2 cadenetas, 1 doble punto alto. 2 cadenetas, 1 doble punto alto. 2 cadenetas, 1 doble punto alto. 2 cadenetas, 1 punto bajo. En la cadeneta de subida de la vuelta anterior. Y aquí ya la tengo lista. Vamos a hacer la siguiente vuelta subiendo con 1 cadeneta de 3. Volteo. Voy a hacer 2 cadenetas más. Y en el punto, en el doble punto alto voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el doble punto alto voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 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 Punto bajo. 1, 2, y un punto alto. Entrando por el punto bajo de la vuelta anterior. Me estoy preparando para hacer esta vuelta nuevamente. Vamos a hacerlo. Cambio de color. Subo con 3 cadenetas. Volteo. Y ahora vamos a hacer el punto en este punto bajo. Paso al siguiente. Paso al siguiente. punto bajo. Paso al siguiente. y hago el punto alto entrando por la tercera cadeneta 1,2 en esta y ya lo tengo listo esta vuelta es esta que está aquí abajo así se hace este punto así se ve más avanzado si te ha gustado este tutorial te invito a dar me gusta en la pestaña del video encontrarás información importante así como mis redes sociales y el link de mi página web esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscribanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón no olviden suscribanse a mi canal de salud y sigan chiquita si te